La espera de la afición se ha terminado. Ya se siente el clamor de la gente en un escenario preparado y en momentos nada más, solo en instantes, tenemos testigos de la magia del fútbol. ¿Cuál de ellos saldrá ganador de este partidazo? ¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. El equipo del Fútbol Club Barcelona estará en frente... ¡Ahí está! ¡Oh! Se abre el marcador, uno a cero. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Oh! Atento con esto, que es peligroso. ¡Pedri! ¡Gol! ¡Barsa! Y de nuevo todo parejo. Ha perdido la posesión del Barcelona. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Levandoski la tiene. Todo toca a Pedri. Atentos que persigue el balón. Levandoski quiere gol. ¡Le pegue! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Gol! Entró el impinto, el balón. Y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil. Empujarla y salir a intentar el gol. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se anima con la pelota Tito Levandoski y avanza en ataje. Ferran Torres. Cortando bien con la intercepción. Rafinha. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos, peligro. Pedri el pase. Robert Levandoski recibiéndola. ¡Levandoski! Increíble, pero no supo aprovechar esta situación. Levandoski. Esa pelota no es más de ellos. Se ha metido bien en el pase. Recupera posesión. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Ajá. Joan Cancillo. ¡Cancelo! Por acá no parece haber obstáculos. Se queda con la pelota el rival. este lo hace, lo tiene que hacer anota ahí al arquero que le regalen un GPS que se perdió bueno, acá vemos la repetición del gol y no sé, me pregunto ¿dónde estaba la defensa? la defensa Rafinha ha logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota avanza bien en el ataque hay un remote claro Pedri atoma Rafinha que buena acción es Rafinha que la tiene la tiene Cancelo se mire Pedri se mire y entra indotable efectividad lo de este equipo impresionante lo que están haciendo un repaso y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor y acá en la repetición vemos por qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro de la yo Cancelo yo Cancelo ese es Saraujo Cancelo se ha quedado sin el balón el cuadro culé ahí le queda el tista Lewandowski todo queda de buenas intenciones y nada más exactamente vos lo dijiste la pelota se fue pero muy lejos del arco Rafinha yo Cancelo y ahí se viene tiene una chance Salvador a manos del arquero Frenkie De Jong De Jong la roba Joe Félix prometedor pase es así se tapan los intros Frenkie De Jong atentos con esto que puede venir gol un muy buen tapado del arquero que se puede decir este Barcelona yo ya prácticamente perdí la cuenta de la cantidad de ocasiones que ha tenido pero el resultado ya es amplio apenas un minuto de tiempo añadido como este de dos partes llegamos a la mitad lo que para siempre del muro y el aimer ¡Gracias! ¡Gracias! Mueve desde el centro el Barcelona y arranca la segunda parte. Nosotros nos ponemos las pilas. ¡Ahí tiene la pelota todita! ¡Puede ser una buena! Esta es una entrada salvadora. Kunde. Frenkie de Jong con el balón. Tiene una gran ocasión por acá por la banda. Ahí parte la pelota al área. Un pase al área que no llega nada. Han presionado y recuperado la pelota. Lewandowski. Y ahí va avanzando nomás. ¡Lo empezamos a gritar! Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Tiro de esquina a favor del Barcelona. ¡Gol! Están a uno nomás. Ferran. Ahora la tira el Dugdogan. El Barça pierde la pelota. Siga, siga. Avance el Barça. Ha logrado recuperarla. Joe Cancillo. El árbitro. Y a Lewandowski. Lewandowski. Porque estaba en orza y tinto. Le queda todavía media hora el compromiso. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Lewandowski la tiene. Ahí está Ferran Turres. Roba de balón en campo. Rival habrá peligro. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo es el ofegol. Gran oportunidad para que el Barça ahora consiga ampliar la pizarra y se vayan dos arriba. Atentos que ahí tiene chance. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Ven ahí por eso es que se presiona. Ha perdido la posesión el Barcelona. Pedri. La maneja de Young. Ya no tiene la pelota. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Es Rafinha que la tiene. Gran anticipo. Rafinha. Se fue con todo a cortarlo. Qué buen servicio. Lo deja de cara a gol. Lewandowski la tiene. Ter Stegen. Fascinante. Pedri. Tito Lewandowski. Lewandowski para mandarle al fondo. Hace bien en esa intercepción. Rafinha. Parece que lo va a probar de ahí directo al arco. Hay cambio en el Barça. Rafinha. Impresionante. Jatric. Esta fábrica de hacer goles. Tiene bastante de un equipo. Tiene hablar de un solo jugador. El partido. En su lugar. Con el 22. Mundo. Te digo una cosa, Fondado. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna. Pero se supo desmarcar. Se sacó la presión de encima. Y convirtió en golazo. Se metió bien entre la línea del pase. Sí. Ferran Torres. Ferran Torres. Lo que dijimos. La defensa y el arquero. No hicieron absolutamente nada. Está bien. El tiro fue bastante bueno. Todo lo que vos quieras. Pero tampoco era muy difícil. Ter Stegen. Fascinante. Se vienen suplentes en el Barcelona. Corner al corazón del área. Viene Ter Stegen. Y esto continúa. Impresionante la atapada. Ter Stegen. El rival no logra entender cómo eso no fue gol. Muy bien. El arquero quedándose con la pelota. Ter Stegen buscando la salida desde el fondo. Se les escapó la pelota. Rafinha. Recibe Pedro y la pelota. Joe Cancillo. Esta parece buena. Ojo. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido. Otra vez. Importantísimo. Le están sumando dos minutos de agregado. Ahí saque de manos. Joe Cancillo. Sigue adelante. Buena conducción. Es un buen triunfo. Es un buen triunfo uno que el plantel festeja con los puños apretados porque saben que es el momento ya de liberar la tensión. Han logrado evitar el descenso. Y a partir de esta tranquilidad que ahora se les puede ver, imagino que puede todavía quedar algo más por festejar en el camino. La verdad que en el próximo partido vamos a ver quizás un poquito más de tranquilidad. Este equipo está buscando ese punto. ¿Qué es el futuro? Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya está. Gracias.